¿Qué es los derechos de explotación que, mediante el copyright, dan control al autor sobre sus obras y los usos que se pueden hacer? De esta manera, si, por ejemplo, quieres incorporar una fotografía que has encontrado en Internet en tu blog, deberás pedir permiso al autor por escrito. ¿Eso aporta algún beneficio al autor? No siempre. A veces el copyright es demasiado restrictivo y a menudo dificulta la difusión de la obra. Por un lado, la duración de los derechos de explotación se ha ido ampliando progresivamente, haciendo cada vez más difícil la reutilización. Y todo esto en contradicción con una sociedad donde los avances tecnológicos facilitan la reproducción y la difusión de la cultura y el conocimiento. Y donde se hace arte a partir de la adaptación de otras obras. En esta situación, ya en los años 80, algunos activistas y pensadores empezaron a proponer alternativas al copyright, como el software libre, el copyleft y el uso de licencias. A principios del siglo XXI aparece el movimiento para el acceso libre a la literatura científica. Y casi simultáneamente se crea Creative Commons, una corporación sin ánimo de lucro que ofrece una serie de licencias abiertas para que los autores faciliten al público en general el acceso a sus obras, indicando qué usos permiten y bajo qué condiciones. Las licencias Creative Commons ofrecen una alternativa al todos los derechos reservados del copyright, respetando los derechos de autor y las leyes de propiedad intelectual. Y así se han convertido en el marco jurídico del movimiento para el acceso abierto y la ciencia abierta. Estamos hablando de un cambio de paradigma, de proteger lo que es mío a compartir y reutilizar. En las licencias Creative Commons hay cuatro elementos o condiciones. Buy o reconocimiento del autor. Esta condición está presente en todas las licencias Creative Commons. Por lo tanto, estamos obligados a citar al autor. NC, de no comercial, que nos impide obtener un beneficio económico. ND, de no derivates o sin obra derivada. No podemos crear y difundir una obra derivada sin pedir permiso al autor. SA, de share a like o compartir igual. Nos obliga a utilizar la misma licencia si hacemos una obra derivada. Esta es una condición que pretende difundir las licencias Creative Commons. A partir de la combinación de las cuatro condiciones anteriores se crean seis licencias, que son las que puedes utilizar en tus obras. Van desde la CC BY, la más permisiva, a la CC BY NC ND, la más restrictiva. La licencia recomendada por la UAB para el depósito de las tesis en el DDD y TDX es la BY SA, que también es la licencia utilizada en la Wikipedia. ¿Qué licencia Creative Commons es escoger? Puedes seleccionarla desde un sencillo formulario existente en la página web de Creative Commons, a partir de preguntas sobre los usos que quieras permitir. Puedes ver que hay dos preguntas y según cómo las contestes estarás escogiendo una licencia u otra. Tu obra es tuya y le puedes poner la licencia que quieras. De hecho, también podrías redactar una licencia ad hoc, pero escoger una licencia Creative Commons tiene muchas ventajas. Son gratuitas, legales, fáciles de entender y de obtener y son un estándar reconocido internacionalmente. Permiten mantener los derechos de autor, combaten el plagio, proporcionan más difusión y visibilidad a tus obras. Te permiten decidir las condiciones para que otros hagan uso de tu obra. También hay ventajas para todo el mundo. Te permiten saber qué puedes hacer con una obra ajena. Aumentan la cooperación y la difusión del conocimiento. Suponen un equilibrio entre los derechos de los autores y de los usuarios. ¿Cuál contra el derecho de las autoridades? Aumentan la cooperación y la difusión del conocimiento. ¿Cuál contra el trabajo? ¿Cuál contra el trabajo? ¿Cuál contra lagencia y la difusión del conocimiento? Gracias por ver el video